Tan solo es mirar las caras de los que están detrás Apagados, chafados y apartados de este mundo Que pretendes demostrar Ser más que alguien Ser alguien Todos somos alguien, no algo Cuando salgo y veo esas caras De verdad te digo Que les diría lo que me dijeron un día Sonríe y levanta la cabeza Mira hacia adelante y olvida Olvida lo malo, habla, disfruta, siente, vive y demuestra Que no te importe el que dirán Ni quien se irá Ni quien te mira Ni quien te dice una mentira Lo importante es lo que tú creas que es lo importante Yo no vine para decir nada que no sepas Bosteza Y suelta lo que se posa al final del estómago Los problemas llenos de moho y mierda Suéltalo todo Cierra los ojos y ábrelos Mira a tu alrededor Nada cambia pero nada es igual Será por ti, por los demás Será la situación, el tiempo, el carácter, los pensamientos, los momentos Sea lo que sea que no te importe Nada es eterno Todo se pasa, disfruta Mira lo que nunca antes miraste Detente delante de lo obvio Lee entre líneas En algún lado se esconde una verdad Y lo sabes Un día secuestrada por una mentira Pero las mentiras se acaban Las verdades no se acaban Existen Como existe el tiempo Como existes tú Como existo yo No pienses tanto Deja fluir la vida No fuerces situaciones Deja las que nazcan como nace todo Como la soledad nace De una ilusión Que un día nació Pero muere Pero muere Para nacer algún día de nuevo El tiempo lo dirá Él Que nació para no morir nunca Asesino que pasa desapercibido Así van las cosas Esto es lo que es No hay más Pon un punto y aparte Deja Deja